¡Suscríbete al canal! 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 a ver si te recuperas de eso gracias por que están entrando muchachos la transmisión buena noche por detrás los violan 2 para una granada y no ganan nada una granada pero tú para siempre ¡Eso es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me dio! ¡Ajuntan a mi blanco! 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 ¡Lanzo a la nada deslumbrante! ¡Ajuntan a mi blanco! ¡Glorios! ¡Ajuntan a mi blanco! ¡Jajajajaja! ¡Qué posible leo! ¿En quién pelea? ¡Jajajaja! Este equipo que sale se parece a ti, Sadi. ¿Cómo estamos, loco? ¿Te parece a ti, Sadi? que anda que dice el team el mago lo mataron El NGN El NGN Contacto enemigo Se quedan viendo No salió el disparo El NGN El NGN Buenísimo Buenísima César Martínez Gracias por like ¿Cómo estamos César? ¿Cómo estamos bro? Solo amarillo Solo amarillo Márquenlo Márquenlo señores Márquenlo se ¡Suscríbete! 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 ¡Me aguanto! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, salgo Y no lo maté Te falta el respeto, se lo mataron Te falta el respeto, se lo mataron Y... Ahí estoy más a Diego gracias por seguir la página No hay nada que hacer ¿Pero? ¡Enemigo! ¡Nunca tuviste nada que hacer! ¡Nos estoy derribando! No lo miro ¡Va granada deslumbrante! ¡Granada! ¡Va una granada! ¡Hasta nunca! ¡Venga! ¡Venga! Que ahí la ganamos, loco ¡Gracias por seguir! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Están dejando picar, loco! ¡Oh, no! ¡No, no creo! ¡No marquen para ganar! ¡Son seis puntos! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mí! ¡Me cumbres de aquí! ¡Ese! ¡Eh, Santiago! ¡Por fin hice la de Santiago! ¡A una de destello! ¡Lanzando uno! ¡Viene una de uno! ¡Viene una de dos! ¡Se manca a cielo! ¡84% en los últimos 9! ¡Qué pasa! ¡Quédate a jugar! ¡Sí, blu! ¡Lanzando uno! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡Ah, que estés siento! ¡Jajajajajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! 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 ¡No me pego con... ¡Muerto! ¡Este es tu fin! ¡Muerto! ¡Enfrenta a tu futuro! ¡Fuera de mi camino! ¡Eso es lo que... ¡Lo sembraron bien! ¡Como me dio bien! ¡No puedo ganar! Que no pelean el punto, hermano ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Granada de destello! ¡Destrocen a los humanos! ¡Una de destellos! ¡Muerto! 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 Wow Superman 516 Imposible Wow Fácil Fácil No funcionará Que promociones Ven por mí Mira Opa La piedad es un signo de debilidad Wow Wow Ahí está la partida Fácil Fácil ¿Cómo caigo? A rockear Sí que soy bueno No se ve una granada de destello Va una granada de destello Abominación No lo miro ¿Qué pasó ahí? No como Ensegué Viene una de destello Viene una granada Viene una granada Viene una granada Vencido Bien Bien ¡Han de granada de destello! ¡Sí! Es hora de matar algo No llegaron Qué bien Fácil Invitar a la elite A ver si está jugando Yo creo que no la deja la esposa Ya está Lo que vamos a invitar A este muchacho Ah Vamos a ver que comentó. Vamos a ver que comentó el tipo. No, mira. No sé quién es esta. Voy a dejarlo que se vea en el menú. Entra, este... Elite. Estoy invitándolo acá. Jejeje. Jejeje. No. 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 si quieres jugar el elias asesino y esta jugando en el menú para abolish va a ser como una hora esperando sinceramente que entra el elite ¿por qué no entran? sinceramente serval vale, no hay un limite espero que no hay otro no hay otro No, 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 que no se ponga sincronizando, si no, no me deja. No, 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 no. que lo quite correcto se quedo puliado de nuevo aquí es 4 aquí es 3 un rato allá aquí vamos a darle papá papá no y a ti patroxama patroxama el motor del avión el boeing 700 bien cosas de hombre No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo cuenta, loco, de gamepacks. Ay, más pendejo, loco. Ay, más pendejo. Adiós. ¿Cómo es? Pues no tengo cuenta de Go. En el Xbox One. En el Xbox One. ¡Adelante, adelante! ¡Están las pilas, loco! Yo estoy jugando. Lo pones todo pendejo. ¡Qué detalle! ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo! ¡Tinta fuera! ¡No! 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 Jajajajaja Jajajajajaja ¿Dónde estás? Adiós Adiós, poca Que detalle Y no anda el del Granada fuera Esto me servirá Necesito municiones Que detalle Granada fuera Esto me sale Ya se está La victoria es nuestra 11-0 Que bien Yo creo que en Gear 3 no me dejan 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 Esa Ranser fue, retro loco para jugar Armando cierre, gracias por el Light Brother Y va, utiliza retro Ven aquí ¡Exterminamos! ¡Exterminamos! ¡Pobre nido! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Esa otra metida! ¡Elemir utilizados! ¡Tenemos refuerzos enemigos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me lleva al carajo! ¡Listo para la acción! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, what? ¡Suscríbete! 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 Haces que me sienta orgulloso de sentir. 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 ¡Suscríbete! ¡Más fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, el arma! ¿Cómo que salva, no me ayudan a hacerlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un buen camino! ¡Alzad, ningún golpe! ¡Nadie va a venir a salvarnos, soldado! ¡Depende de ti! ¡Si pierdes, moriremos todos! ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Enemigo marcado! ¡Lanzando humo! ¡Ya no tengo! ¡Enemigo marcado! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ... ¿Con recortar? Ok, con recortar. Poder no matar a nadie. Ah, no lo vi, pero está en la pierna del otro. Ah, no lo vi, no lo vi, pero de aquí. no lo mata loco que lindo ese tipo loco se deja pégate ¡enemigo marcado! ¡Reviveme! Tantas vidas perdidas ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, Alberto Hernández, gracias por el aire, loco le sigue dando Alex, Martín, ¿qué pasó, loco? ¿Le dejaron jugar al fin o no? ¿Qué más? Un pulmón negro, ¿dónde la traba, señores? ¿De qué voy a hacer una, Alex Martín? ¿Qué pasó, Obama? ¡Drum! Y luego detrás va a darlo, que estos dos, ¿Pulga o Hedrick? Y luego de los dos la va a trabar, ya mire ¡Obama, Obama! ¡Obama! 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 ¡Arco, la adoren! ¡Espera, espera! ¡Apunten a mi blanco! 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 ¡Apunten! ¡Apunten a mi blanco! 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete! 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 Base 1 de Silverback completada. ¡Pos subsc想! ¡Sammy, come! ¡Compatente! ¿Cómo van todo ese tipo? ¿Cómo van todo ese tipo? ¿Cómo van todo? ¡Wow! 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 Salve Hammer pues, Conratti Un rato igual Que no mueren el cabrón, hombre ¡Vuelve a hacerme! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias, contra la protección! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Atención, muelles de torpedos abiertos. Está bien posicionado ahí, lo voy a atacar. Atención, muelles de torpedos abiertos. Mando gol, loco. No, me le metí. Qué pendejo. Mando gol. Mando gol, Martín. Compartieron en el agujo por élite. Silverback disponible. ¡Qué estilo, peee! ¡No! 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 No! 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 ¡No! No! No, no, no. 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 No, no.